Mira la rabia rubia arriba del agua, mira la rabia rubia arriba del agua, mira como esta la rabia rubia arriba del agua caballero Mira esta mía que llegue, dale Aquí son buenos, mantén la presión, recoge, 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 ese es el proceso caballos, miren que lindo queda eso Aquí, arriba toca, una vez nada más Dale, mira que lindo esta, clase de rubia papá El primer pescado estoy enredado contigo, el primer pescadito caballero, mire para acá que clase de rubia Esto también que me dilo, a ver si puedes enredar de aquí Espera, nada más que el trapito, quítale Bueno, bueno, ahí está por el medio, está fácil Si saco el anzuelo ya Miren esto de clase de chancletica, el primer tiro Y al Denny le picaron también enseguida y luego se le escapó Están picando, están picando, están picando bien, 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 vamos a activarnos aquí Y acabamos de poner el chon, que bueno está esto aquí ¡Qué rico! Ojalá Mira eso que linda Perfecta, la segunda Señores, miren para esto, la número 12, esto tengo que medirla Es el segundo tiro Un tiro, un pescado Vamos para allá Pero ni grabé esto, miren esta otra Nada más que cae al agua Voy a grabarle ahora de cero Para que vean eso, nada más que cae al agua, que baja un tilín ¡Ahí está! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahí vamos otra vez, señores Acabé de tirar ahora mismo Los tiros se quitica para que se vaya con la corriente Y le suelto el naldecito Vamos a ver como solito el nylon va a salir rápido Siempre ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A un momento Esta está mejor Esta está muy buena Muy buena ¡Ah! No, la línea tuve la cogí yo otra vez ¡Ah! ¡Qué rubia más linda cabero! ¡Ah! Esta no hay ni que medirlas ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esta es la número 3 o 4 Cuadro Cuadro Que contarla cabero, son 10 personas Más de 12 pulgadas Estas no hay ni que medirlas Estas son grandes Pero dice, son cuatro, ¿eh aquí? ¡Ahí ya tenemos cuatro ya! ¡Ah! Me tiró un chorro de agua eso No sé, la pesca así va a ser rápida la pesca de rabia rubia esta ¡Ah no! ¡Mira a rabia rubia arriba del agua! ¡Mira a rabia rubia arriba del agua! ¡Mira a rabia rubia arriba del agua! ¡Mira cómo están! ¡Mira cómo están las rabia rubia aquí arriba del agua caballero! ¿Qué es esto? Voy a tirar para atrás y están para atrás ahí Los balijus también están ahí Tire para atrás y si le paso a los más grandes ¿Denis? No puede ser No puede ser Denis Estas hecho un mickey para ver Denis ¡Mira ahí están picando ahí! ¡Pero quimite qué grande estaba! ¡Mira lo que vino eso! ¡Mira lo que vino eso! ¡Mira lo que vino! ¡Qué cosa es eso! ¡No lo sé! ¡Pero déjase lo caer coño! ¡Una masa morra esa como es! ¡Una masa morra! ¡Qué cosa es eso chicos! ¡Una masa morra! ¡No sé! ¡Ahí me están picando arriba del agua! ¡Mira el trigger fish! ¡Mira el trigger fish! ¡Quiero coger el trigger fish ese broil! ¡Está bueno! ¡Mira! ¡Hay faja atrás caballero! ¡Hay faja atrás! ¡No! ¡Qué clase actividad de aquí! ¡O me gusta esto aquí! ¡En Miami para coger una rabia rubia así eso es imposible! ¡Chil! ¡El trigger fish me está jodiendo la carne! ¡Ahí está! ¡Ahí lo cogí! ¡Ahí cogí aquí! ¡Oh! ¡Este está grande! ¡Si es rabia rubia está grande! ¡Si no es trigger fish! ¡Buena rubia! ¡Buena rubia caballero! ¡No! ¡Qué cosa más linda! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ja ja! ¡La técnica es la técnica! ¡Y sin técnica! ¡No hay técnica caballero! ¡Miren eso! ¡Qué clase rubia! ¡Vamos a coger la otra! ¡Están grandes! Yo la voy a medir ahora que usted vea el tamaño ¡Esa tienen 14, 15 pulgadas mínimo! ¡Mínimo! ¡Mira esta! ¡Vamos a dejarle caer ahí! ¡Un segundito! ¡Vamos a medir esa rabia rubia! ¡Están buenas todas! ¡Miren ahí está! ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está la otra! ¡Denis! ¡Está apagado! ¡Y tan grande! ¡Esta está grande! ¡No! ¡Mira esto cabrero! ¡Una tras otra! ¡Ah! ¡Para afuera! ¡Esta no hay ni que medirla! ¡¿Dónde está el trapito?! ¡D De un tapito no hay ni que medirla! una y otra una y otra vamos para allá ¡Vamos para allá! ¿Vamos para allá?! ¿Es una tar nota? ¡¿La carneta es musun? ¿Es la baterita? ¡Está hecho un Mickey Mouse! ¡Estand mole! Ahí cogemos Y las cogemos pues lo que importa que salga la cantidad que seguya saliendo la cantidad correcta están a la carreta estoy tirando lejos para ver si es que se está hundiendo y le pasa por abajo creo que frenan mucho la línea, yo te digo que tú la estás aguantando la línea siempre suelta, no sé para qué, tú vienes a tocar la línea, suelta, suelta, suelta todo el tiempo que la línea siempre esté arriba del agua, suelta, yo le ayudo a que salga más ahí está ya, ahí está, ahí está picando, no, sé el trigue fin seguro, pues la rubia no hace eso hay un trigue fin ahí grandísimo, ahora si lo cojo, mira cómo está el balijo de atrás, oh qué rico, viene el balijo ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no se me zafó, ahí está otra vez, ahí está la otra rubia, rubia aquí nos discriminamos, rubia, trigue, mira eso que rubia es otra, caballero, no, botó la carnava ya mira eso que rubia es otra, más linda, una tras otra, ya he sacado cuatro, cinco, seis, siete siete rubias grandes ponerme la carnavita esta, cabrón, vamos a verla con él, si es mi tico la voy a ver enganchar para allá a tu fea el denis está acabando hoy, no me está ayudando ay mi madre, qué está pasando caballero, saben la técnica es la técnica y sin técnica, mira la raíz rubia, no hay el agua caballero, miren paquello, miren paquello, miren paquello, miren paquello, el agua está amarilla, eso es un abuso, Dios mío, ahí se la comieron ya, mira, arriba el agua está, mira, ahí está, qué cosa es esto bro, wow, no, y esta está, qué cosa es esto, esta es una rubia, esta está gigante, no, qué clase de rubia más linda miren paquello, miren esto caballero, una tras otra señores este pesquerito está volado, tenemos ya ocho rabirubias primera vez en mi vida que vengo para acá muchachos, esto es caballero, mirando en el GPA y buscando pesqueros, esta es mi segunda vez que pesco aquí en Hunter, la primera vez salí a hacer gigging, y esta es mi segunda vez, y vamos a hacer gigging ahorita más tarde, porque si seguimos así, el límite lo vamos a tener en un ratiquito, en un ratiquito, y eso es con dos cajitas, mira, ahí está, mira, mira, mira esto, ahí está ya, mira esto caballero, que abuso, nada, cuando el denis venga ya tengo el límite aquí ya, yo, buenas, buenas, esto es el abuso, me parece eso, me parece eso el pescador comercial, de tira y saca, un anzuelito con un plomito caballero, si, ellos cogen así, tira y saca, porque ellos ponen un pavo de chón allá atrás, y no le ponen mueca, no, para que se ha falo más rápido, miren esto caballero, miren esto, no hay tiburones jodiendo, que bueno, por ahora, deben ni hablar de eso, pero bueno, ya tenemos 5 aquí, y 4 ya son 9, ya el límite mío va a estar, ya, con este tiro, no, ahora voy a coger las tuyas, ahora voy a coger las 10 tuyas, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, híjole, vengale, vengale, oh, se zafó, mira, una macarela, una macarela, coge una macarela, no sé, una macarela, ay, qué velocidad tienen estos animales, mira esto, te estoy diciendo, es una locura, una macarela a cero, suave, 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 no, eso no es una rabia rubia, si es una rabia rubia, está gigante, no, qué clase de rubia, sí, sí, tremenda rubia, mira qué linda, mira qué linda, el Denny, el Denny ahora sí, mi perro cazó una mosca, el anzuelo, yo, estaba muy grande, qué clase de rabia rubia, un saco del Denny, y yo aquí con una macarela a cero, caballero, mira para allá, un acero, un acero, un acerito, un acerito, esta vino a comerse, tira y saca, caballero, con pedazos de chicharro, el chicharro, sí, 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 esto es una locura, una enfermedad lo que es ahí, cuando suben arriba, así son las chiquiticas, no, están las grandes arriba el agua, qué cosa es esto, caballero, un abuso, bueno, yo no he parado la cámara por esto, mira, 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 mira aquí, dios mío, qué cosa es esto, mira esa rabia rubia, mira esos caballeros, la rabia rubia ahí comiendo en el chón, atrás el chón, sí, sí, de hacerse la caer ahí, yo tiré para atrás y se la trae había más grandota, ahí está picándome de atrás, ahí está, pero ese es el trigger fish, miren ahí, hay un trigger fish odiendo, pero bueno, no importa, miren la pelota, ahí está, ahí está, ahí está, pues yo se me zafó, no, porque no se está encajando estos chicos, mira cómo está la rubia, caballero, arriba el agua, arriba el agua la rabia rubia, mira eso, esto es el abuso, mira qué clase de pesquerito este, dios mío, mira esto, mira esto, wow, miren eso, caballero, miren para eso, qué clase de pesquerito, me encontré, ahí voy a ver, gózala, 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 mira qué clase de rubia, vamos, tuve la barriga, que locura esto, caballero, debería limpiarla aquí, vamos a ir, vamos a ir, porque no podemos vernos loco, tengo que contar la fin, yo no sé ni cuántas hay, eso es lo más, hay que hacer una cirugía plástica ahí, vamos picar un poquito, me enseñale cómo estamos picando el chicharro, caballero, someterle la mano por acá y sacarle, mira, caballero, pedacitos así, no sé si puedan ver ahí, espero que sí, no muy chiquitito, porque tampoco queremos pescaditos muy chiquitos, esta cabeza se la vamos a regalar, tengo tres cabezas aquí, y no he tirado al palco abajo, porque no he tenido tiempo, normalmente la radio rubia es más lenta, pero esto está activado aquí, ay mi mamá, mira cuántas tenemos allá, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4, 8 y 4 son 12, tenemos 12, 12, 8 más. No nos han dado tiempo ni de guardarlas, que cuando está la picada así caballero, no se puede perder tiempo, muéjeme el echón ahí, cuando pueda, a ver, el hombre está haciendo cirugía ahora, ellas bajaron, cuando ellas bajan así, es porque hay algún tiburón algo jodiendo por ahí, pero ya regresan, en el balijo como viene también ahí, oh sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la mía, están picando, tráigatela, tráigatela completa, no, me la soltaron, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está tigre, buena rubia cabrón, buena rubia, yo así llevo, yo cuido más la carne que el pescado, miren estas rubias señores, miren esto que belleza, es más, vamos a una medidita, esta no es de las más grandes, vamos a medir esta por lo menos, para que vean cuántas pulgadas tiene, miren aquí tenemos 0, 12, 13, 14, 14 pulgadas, 14 pulgadas, la de rubia es de 14 pulgadas, tira y saca, y esa no es de las más grandes, me cayó la carnejita, miren aquí, miren aquí, otra vez para el agua, mismo pedacito, por la barriguita me gusta engancharlo a mí, y hay menos ya ahora, está menos activo ahora, ah no, mirad arriba el agua ahí chicos, no es activa que, ahí se subieron ahora mismo, miren ahí, miren ahí, miren allá arriba, esto es una locura señores, una locura, ah, suelé un poquito tirando y truco, ah, ya suelé que ya están picando, vamos, 15 de la traga, 15 de la traga, ahí está, ahí está, ahí está, hecha, yo mirad los días, yo, aquí está, que locura más rica, concho, no, tremendo pesquerito, encontramos mi brother, tremendo pesquerito, si, ahí está el balijug atlantiva, claro, miren esto, bueno, ustedes están viendo, yo no voy a editar nada, esto lo voy a dejar corrido todo, para que vean la diferencia entre pescado y pescado, cuánto nos estamos enamorando, la línea siempre bien suave cabrero, para que ya lo vean todo natural, ahí está, ahí está, se me zafó aquí Dios mío, pero el pescado va a estar, no, no está, se me fue por culpa mía, no se re bien el carrete y le subí, pero bueno, no importa, no importa, vamos otra vez, no sirve de un trastazo suave atrás, ay mi madre, ay mi equipo, mira, 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 el Deni, el Deni coño, ahí está la mía, el Deni, el Deni, dale para acá, dale para acá, que esta buena, Deni, hay que contarlo a hacer, y guardarla, ahí me van a comer la carne chicos, el Henry y el Fischer, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí, híjole, la, 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 mam, 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 vamos, ojalá, porque ya cuando cogemos el límite, tenemos que irnos aquí, mira esto, perra rabirubia, una tras otra, no me dieron chance, a tirarla a fondo, señores, yo quería tirar a fondo, una buena, mira rabirubia, mira como están ahí, miren la pelota rabirubia, hay que ver, mira ahí, déjale caerla, eso, dejale caerla, el anzuelito, mira, guau, qué clase locura, qué rico, en Miami tú no existes, en Miami, para coger rabirubia así, no que va, oye, la gente me decía, no, en hunting no hay pescado, para acá, para salir por allá, no es bueno, si cada vez que saco las picadas, están buenas, el otro día los tiburones me acabaron, pero, la picada estuvo excelente, ahí está, ahí está, miren, no se enganchó, no se enganchó, ahí está otra vez, ahí está, no se enganchó, 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 miren esto, qué clase de rubia, bro, ya hay que contar ya, porque yo creo que estamos, si no estamos en el límite, estamos una, una o dos, para llegar, ah, ya con esa vamos a contar, un par dentro, ya está buena, ya, no tire, no tire, se te fue, no importa, vamos a contar un momentico, no vamos a ir, porque no queremos coger por gusto, porque yo tengo cuatro allá, voy a llevar dos más, ayúdeme aquí, cuatro, ya para saber exactamente lo que nos falta caballero, porque no queremos meter la pata, ahí está aquí, cuatro, cinco, seis, coge dos más, siete y ocho, aquí tenemos el límite de una persona, diez, miren estas yeguadas señores, miren que cosas más lindas estas, aquí es diez, mira esa que grandote esta, mira esa motra, ahí hay doce, trece, y catorce, miren esta, esta cita, esta cita es grande, yo tenía quince, quince dice, catorce, ¿verdad? diecisiete, diecisiete, falta un triquito y más, ok, se pueden sacar tres más, ah no, sí, tres más, podemos sacar tres rabirubios, cuidado, cierra ya, cierra esa cosa, ¿eh? la nevera, la nevera, ah, se ha movido peor esta mierda, chico, le estamos diciendo mierda, macarela cero, claro, la cero es esta, si se fijan, no se pueden ver aquí la línea que tiene, esa es una cero, por la línea, una macarela cero, esa no tiene ni tamaño, ni medida, el abuso ha sido esta pesca, caballero, trolleamos en la mañana un rato, pero, pero el agua estaba tan, el agua está tan turbia, que no pudimos pescar, ¿no queda acá nada? ahí no, yo pico, yo pico uno, eh, el agua como ven está blanca, y eso afectó muchísimo, por eso eso, el guajo no va a picar así, porque no pueden ver los lures, el agua está demasiado turbia, entonces dijimos, vamos a pararle esta ubería, y vamos a, buscar algo de fondo, principalmente rabirrubia, que siempre es segurito, siempre se hace algo, pero estas son rabirrubias buenas, no es esas rabirrubias que hay que medirle, a ver espérate, tienes dos o un cuartico, vamos a cogerla, no, 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 estas están buenas buenas, meten una mojita el chon ahí, para que suban otra vez, ah si, yo tenía que andar aquí todavía, te voy a coger este pedazo más grande, para que se tire una más grande, mira, viste como viene, cuando vemos el chon, mira ese, están a maestras, a ver, no importa, no importa, dale, vamos a ver, dale, son tres más, y va la carne ahí, trabajando, en lo rápido, en lo rápido, en lo rápido, enseguida, pusimos el chon ahora mismo, cuando tú me dijiste, me picaron, me picaron tan rápido, si el chon estaba acabado de poner, si, si, nos fue una picadita, siempre soltando la linecita, se me apagaron, se me apagaron, ahí está, ahí está, ahí está, vale, no le clavé, no se encajó, me cago en 10, no, que me quimado soy hacer, que quiero darle ventaja al Denny, porque tenis, la competencia estaba un poquito desigual, ahí está la mía, no quería decirte, ahí tengo enganchada, se fue, estaba saliendo aquí, yo con el aparato de la mano, ahí está, ahí está, el tipo de tienda me lo dijo, me dijo, oye, coge estos rosaditos, me está cogiendo los amarillos, me ve, ahí está, ahí está, si se te va una, viene la otra, bueno, una, ya es con teo regresivo, faltan dos más, la misma canadita, este es mi tico, va para, a ti mi tico, no, tiene un pedacito pintando, y que lo voy a estar picando, no importa, yo tiro cerca, para cuando baje, baje más o menos, si se ponen a tirar los mí para atrás, no es buena idea, porque aquí están grandes, si quieren buscar las grandes grandes, se pueden tirar para atrás, pero no es necesidad, las grandes están aquí delante, a lo mejor las hay más grandes atrás, pero no creo, esas están de 14, 15 pulgadas, están buenísimas, soltando líneas todo el tiempo, a ver, voy a ver ahora como se manda esto, oye, voy a llamar la palabra viejo, esa está buena, esa está buena, esa está buena, ahí está la mía también, ahí está picando la mía, ahí me ha tocaron, ahí está, ahí está la mía, ahí está, no, no, yo estoy enganchado, pero es lejos de ti, no, qué clase rubia tengo aquí, qué clase rubia tengo aquí, papá, bueno, ya estas son las últimas doyas, se acabó, se acabó la palca rubia, se acabó caballero, mire, mira qué clase rubia, para terminar esta, esta historia, ya se acabó la pesca rubia, no tiene más la rubia, ya, déjala cagarla ahí si quieres, ¿qué está acá? señores, vamos a despedir, esta pesca, de rubias, y vamos a, esto fue demasiado rápido, aquí tengo que venir con la mujer, los niños, el primo, el sobrino, dame cuando mide esta, esta debe medir como 15 pulgadas por lo menos, a ver, esta tiene 12, 13, 14, 15, casi 16 pulgadas, bueno 16 pulgadas, la puntita está tocando, 16 pulgadas, 16 pulgadas, no, se no pico, venga cheque, quiero verles la cámara, ahí estamos enganchados señores, una barracuda, me parece, se fue, se fue brol, me picó los anzuelos seguros, y acá ahí te iban a dar tigres, ahí está el mío que lleguen, dale, y aquí son buenos, mantén la presión, recoge, 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 no me lo aflojes, manténme la presión ahí, ahí, jajaja, el yigui, el yigui papi, estaba pescando al mediodía, caballero, que el yigui no va, si no, el yigui en ciudad, fíjate eso, estaba pescando al mediodía, hora mala, no estamos aquí tempranito, ni en la tarde rico, nada, estamos aquí a hora mala, vamos a ver que viene ahí, viene suave ahí, va a hacer una picudita o algo, un paco, pero un paco media agua, espera, estamos cruzados, dale, tú sigue ahí, se puso pesado, dale, 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 mete la presión, no me la aflojes, presión todo el tiempo, ahí, ahí, dale lo que quiera, ahí me picaron un jake, y la otra me picó la, el anzuelo, estoy subiendo rápido, para ayudarlo a él, vamos a subirle, para sacarle el bichero, todavía no se ve, todavía no se ve, vamos, vamos, recogí baja, recogí baja, no me aflojes de arriba, no me quede de arriba, que viene el tiburón y te la come, ah, no, la vez pasada me comieron como 40 pescados, si me queda mareado, ahí está debajo ya, ahí la vi creo, es el serrucho, cuidado, es el serrucho, a ver, es el serrucho, el serrucho, es el serrucho, mira que clase de serrucho, es el serrucho, es el serrucho, es el serrucho, es el serrucho, no llaman las palabras, es el serrucho, échate para atrás, como di cuenta, está grabando, yo sé, mira que clase de picubón, jajaja, dios mío, esa no es una picubita, eso es un picubón, de los dientes, eso, es clase de animal, papi, que clase de yegua, mira lo gorda que está, brother, se va hoy, vamos a agarrar los anzuelos, y bien cogía, esa no es una parte, esa no es una parte, no hay ninguna parte, no hay que lo cobrar, no hay que lo cobrar, suelta, eso yo tengo este aparato, ahí tienes que amarrar el nudo de aceite, mira que animal, un cabrón, partió el denis, el jig, buena yegua, ahí me picaron el jig, y el denis la sacó, esa fue la que me picó a mí, esa es mía, jajaja, ahora, ponmela de frente para acá, ponmela de lado, ponmela de lado, cojela por la cola, por la cola, con las dos manos, así se tira el pescado a la foto, échela un poquito para adelante, miren para acá que clase de monstruo, el denis en el jig, su picúa más grande, vamos a girar para atrás, y cogemos otra más, una vez, apúntala para acá, apúntala para acá, esta picó bien arriba, esta picó bien arriba, esta picó bien arriba, a buscarla, que rico, mira, se fue, no sé, no sé, esta es la segunda, que se me va, la tercera, que me pique y se va, tira, tira aquí, tira, tira, la primera, me picó el anzuelo, se llevó el anzuelo, también, no, esa se va a morir, si, ese es el buche, no te creo eso, si, eso es algo del buche, mira, no lo vi, saltó algo y no, mira, lo que saqué el pescado ese, parece que ese es un pedazo del buche, algo, pero me llevó el anzuelo, así es la pesca caballero, a veces se gana, a veces se pierde, pero lo que debería que ganara, porque nunca había cogido, un animal así como el Jiggy, ya lo cogió ya, familia, ayer no me dio tiempo, a limpiar los pescaditos, solo estuve en hielo hasta hoy, y vamos a limpiarlo rapidito, esto es rabirubia, es bien fácil de limpiar, yo tengo un escamador eléctrico, pero me gusta usar de mano, porque yo tiene la piel bien suave, y se puede dañar, vamos a escamarlas rapidito, ellas son bien fácil de escamar, como las estuve en hielo un día, la escama está un poquito más dura, pero si están fresquitas, más fácil todavía de escamarlas, estas las vamos a filetear, la rabirubia se come mayormente, entera frita, o en pedazos, pero esta la vamos a filetear, porque vamos a hacer algo, que para hacerla, necesitamos filetearla, lo primerito, es quitarle todas las escamitas, así de fácil, y vamos a dar una fileteadita, ellas son un poquito complicadas, de filetear, en el sentido, de que como son suavecita la carne, hay que tener un poquito de tacto, pero no, es el mismo principal, lo que harían para limpiar otro pescado, pero es bien sencillo, realmente, pero con mucho cuidado, porque ellas son, ¿cómo se llama?, un poquito delicadas, a mi me gusta, agarrar la rabirubia, romperla aquí, un poquito, y separarle lo que es la barriguita para allá, no fue mi intención cortarla, se me cortó, pero bueno, no era mi intención, la vamos a coger por aquí, la vamos a coger con el cuchillo, no quería cortarle lo que era el estómago, pero eso, pasó y pasó, ¿qué vamos a hacer?, vamos a ir para adelante, no vamos a dejar de limpiarla por eso, un cortecito por abajo, para que sea más fácil sacar el segundo filete, y aquí le entramos por todas las espinitas, este cuchillo me ha perdido el filo, porque hay alguien por ahí, me lo ha cogido para todo, para todo, este es mi cuchillo de filetear pescado, está en candela, tengo que darle filo, ¿vienes a comprarme unos a mí?, si, hay que comprarle un huevo de cuchillo para la casa, que no tenemos rodillas, pues la carne de la rabirubia es bien suavecita, y se da bien fácil, pero, con mucho cuidado se hace, le brincamos por aquí con las costillitas, y ahí tenemos un filetito, sin espinas, ah, se me cae, sin espinas ninguna, la piel por supuesto se la vamos a dejar a esto, lo importante dejarla bien, mira como debe quedar, y ahora vamos a repetir lo mismo por el otro lado, eso nos vamos a enseñar eso, para no perder más tiempo, pero es bien sencillo, se pica, se le saca los filetes de dos lados, y ya, voy a hacer, cuatro o cinco más que tenemos ahí, y nos vemos en la cocina. Bueno familia, vamos a preparar el pescado, tenía una recetica, que quería hacerla hoy, pero, la vamos a tener que dejar para la próxima, porque mi mamá, la vez pasada, hizo un vídeo, que hice el pescado con pan, y le gustó mucho, la idea de comérselo así, y la tenemos que visitar en la casa hoy, vamos a hacer algo parecido, lo que hicimos la vez pasada, de una manera que me gusta, un poquito más, y le vamos a enseñar, lo fácil y rico que queda, bueno, aquí tenemos los filetitos de pescado, de rabia y rubia, le quitamos las espinitas del medio, se me había olvidado la verdad, se me olvidó quitar las espinitas del medio, ahorita en el vídeo, pero bueno, solamente aquí en el medio, si se fijan, el filete sería así, hay que quitarle las espinitas, que van por este lado, por los laditos, para que quede así, y no tenga ninguna espina, so, vamos a poner, la rabia y rubia, los filetes de rabia y rubia, hacia arriba, con la carne hacia arriba, para que coja bastante sazón, vamos a poner unos cuantos aquí, hay que hacerlo poco a la vez, porque la tablita no es muy grande, vamos a empezar por cuatro, para enseñarles cómo hacemos cuatro, aquí están los ingredientes que vamos a usar, vamos a usar el tajín, que se lo he enseñado en otros vídeos, es un producto bien rico, un pilingito picante, que casi no se siente, se lo pueden echar hasta la boca así directo, que no se siente, y lo estoy haciendo con este, más que nada, porque a mi mamá no le gusta nada el picante, y esto no se siente la verdad, voy a usar ajo en polvo, a muchas personas no le gusta el pescado, el ajo de pescado, pero a nosotros sí nos gusta, pimienta con limón, y por supuesto, sal con la sal de sisal, pero cualquier sal pueden usar, y lo más importante de hoy, va a ser el panko, este tipo de, para empanizar, muchas personas dicen que no se dice empanizar, pero bueno, este tipo de grumps, para empanizar, si quieren usar este, si quieren hacerlo como estamos nosotros, tienen que fíjense que diga, crumbs, ese porque es, más grueso, no es fino, los crumbs son así, va a quedar el empanizado, bien grueso, que es lo que estamos buscando, y bien crujiente, y bien crujientico, bien grosito, hay otros que son más finitos, que ya vienen finitos, pero este queda grueso, este es diferente, y la harinita, entonces, para echar los sazones, esto es más que nada, a gusto personal, le van a echar, a lo que les guste a ustedes, pero a ellos, me gusta echarle, el limón con pimienta, vamos a echarlo por dos lados, importante para mí, que coja sal, oh, un poquito hecha la sal, no te iba a decir cuidado, echarle, la sal, importante la sal, ahora, para que se le penetre bien, en la carne, aunque vamos a hacer algo, para hacer una escamita, aquí, vamos a eliminarla, escucha, ahora ya están escribiendo algo, tenemos la niña del teléfono, para que no, no deje hacer esto, que ella es candela, verdad, y le vamos a echar, ajo, esto es simplemente, ajo, seco, molido, yo realmente, voy a adobar, solamente este lado, verdad, lo vamos a empujar aquí, y con lo que está sobrando, sobrando por fuera, que se me ha caído por los laditos, se lo voy a embarrar, al filete por el otro lado, y más que suficiente con eso, ok, voy a hacérselo a todos, y regresamos, familia, ahora cuando estaba preparando este, me di cuenta, que con el apuro, se me olvidó, echarle, el tajín aquí, que es un ingrediente, que no me, que no me puede faltar, cuando vi el colgón, dije, yo no viese, el otro, a mí se me olvidó, echarle el tajín, vamos a echarle el tajín, que este es bien importante, el toquecito, que le da esto, es increíble, caballero, increíble, el toquecito, que le da la comida al tajín, tienen que probarlo, miren como se, como se ve el pomito, es bien fácil, encontrarlo, en todos los mercados, normalmente lo deben tener, y es bien rico, ¿ya tú lo compraste mamá? en el presidente, estaba en especial, a 2.99, ah mira que lindo, jajaja, todavía creo que está así, Johnny lo vive y dice, mami, cada vez que pasa por ahí, lo ve, sí, a Johnny le encanta, le encanta, Johnny se come, los huevos revueltos con eso, todo, a todo le echa la sopa, a todo, a todo, a todo, es que es rico de verdad, es bien bueno, pues nada, vamos a ir preparando estos últimos pedacitos, y regresar, ok familia, ya tenemos el pescadito adobado, una cosa más linda, si se fijan, esta es la parte de la piel, donde ni siquiera lo voy a ir a echar de sazón, y miren cuánto sazón tiene, nada más con correrlo para los lados, con lo que se bota para los lados, es más que suficiente, eso, vamos para allá, vamos a romper los huevitos, ay mi madre, se activó la loquita, ojalá no deje hacer el video, yo quiero aprender a hacerlo, como los chefs que hacen, con una mano, con una sola mano, eso, no creo que va a pasar, para hacer eso, hace falta, abrir como 400 millones de huevos, en una carrera de cocina, nosotros no somos profesionales cocineros, ni nada por el estilo, como siempre decimos caballeros, podemos echar aquí un sazón, que no es el correcto, nosotros echamos, lo que nos gusta, y las cosas que nos gusta, yo sé que aquí puede ser, siempre sabe que alguien me va a decir, oye eso no lleva ajo, oye eso no lleva a eso, a mí me gusta, si a mí no me gusta la piña en la pizza, y es la que más se come en Estados Unidos, a mí me encanta, dejo, aquí estamos listos, vamos para allá, pirimim pirimim pirimim, vamos a poner este en orden, así estamos bien, esto no me hace falta ahora mismo, vamos a echar la harina gruesa aquí, vamos a echar la harina gruesa aquí, la espina aquí, perdón, vamos a echar la gruesa aquí primero, vamos a empezar con esa cantidad por ahora, después vamos a echar tomate, lechuga, limón, y mayonesa, pero eso para después, ahí vamos a llegar en un segundo, ok, vamos ahora a echar la harina blanca, yo nunca he sabido, todo el mundo veis harina blanca esto, pero yo no me sé el nombre esto realmente, me imagino que es harina de maíz blanca, así es como he escuchado siempre, no, esa es multipropósito, multigraining propósito, no sé cómo se llama, pero creo que está hecha con maíz, yo tengo ahí la, el nombre, el pozoito de él, vamos, le pegamos eso, en otra ocasión, lo primero que vamos a hacer señores, para sellarlo, y que el sazón se quede, así sin pasarlo por huevo y nada, lo vamos a mojar aquí, perfecto, lo vamos a pasar por aquí, esto es una selladita nada más, para que el sazón se le quede, de aquí, lo pasamos por el huevito, eso quedó bueno ahí, y de ahí, ya lo ponemos a empanizar completo, de verdad, y se me olvidó este tercer plato, ahí lo abres, si, si lo sé, vamos a coger el último plato, vamos a coger un plato grande, donde vamos a poner, ya, listo ya, hola, hola pesicola, hola pesicola, la loquita va a alterarse, ok, vamos para allá, vamos a seguir, ese es el proceso, claro, miren que lindo queda eso, que, como queda así, grueso, el, el empanizado, hay quien dice que eso no se lo ha empanizado, porque no es pan, pero bueno, es empanizado para nosotros, ustedes lo pueden llamar, como más les guste, pues nada, vamos a preparar otro más, en este caso, la puntita no se va empanizar mucho, porque, la estoy usando para no ensuciarme mucho las manos, los cocineros se ensucian las manos, viste, si, pero se me hacen unas pelotas después, que no es fácil, y esto, esa puntita, no va a pasar nada, miren que lindo, miren que lindo queda eso, cuando se fría, eso queda doradito y bonito, pues nada, vamos a prepararlo todo y regresamos, ok familia, ya tenemos el aceite, un poquitito más de 400, más caliente, lo que hubiera querido, porque ahora va a saltar un clic, pues no importa, 400 estaría perfecto, yo siempre he tenido problemas, como saben cuando echar el aceite, si ven está echando humo, está demasiado caliente, pero bueno ahí va, ahí va, así se va a freír, no es que sea malo, sino es que me da miedo, quemarme, ok, vamos a echar tres a la vez, y al próximo paso, usted se le imagina que vamos a freír el pescadito, si se notan como el pan, el grump ese que tenemos, los grumps, son gruesos, y enseguida se van a poner doraditos, pero hay que darle un chancecito, que no está cocinado todavía, bueno familia, ya tenemos el pescadito listo, miren para acá, miren que lindo se ve eso, en la cámara, se va a ver un poquito más oscuro, que la realidad, créanme que no es tan oscuro, porque yo siempre que después veo el video, me digo, oye, eso no estaba tan oscuro, pero miren que lindo pedazo, vamos a dejar una partida aquí, para que lo vean, para que vean por dentro como queda, miren esto, miren, miren que cosa más linda, miren esa carnita, se está echando humo, no lo vamos a echar en la boca, porque eso está prendido, está más frío, y vamos a comer un pedacito de aquí, miren, blanquito, le está dando el miriam, que rico, bien crunchy, bien rico, ay papá, que rico está, esta es la que me voy a echar, no, dale que me tienes ya, con la boca he echado aquí, a los dos, caballero está bueno, mmm, yo lo he dicho en otros videos, que me guste, empalizados, así como hacemos nosotros, pero con estos, los crumbs, esos son los más ricos, porque son gruesos, son crujientes, son increíbles, pues nada, vamos a seguir, que aquí hay hambre, vamos a echar mayonesa, al pancito, para gusto hicieron los colores, ustedes le echan la cantidad, a gusto, o no le echen ninguna, si no le gusta, eso no es, obligado, para nada, para esto, pero aquí a nosotros, nos encanta, la mayonesa, y estamos echando, bastante, lo próximo, que le vamos a echar, va a ser, unos tomatitos, ya tenemos unos, grandes para abajo, vamos a echar los grandes, primero abajo, prim pram, me encanta, el tomate, a mi personalmente, nosotros echamos cantidad, de tomate, una vez más, eso es a gusto, personal, el tomate, le echamos una gotita, de sal, vamos a poner un pescadito, por aquí, así va a quedar mejor, más acomodadito, bastante pescado, el chiqui se va a comer, el pan completo él, demasiado, además, esto está haciendo, porque mi mamá, quería comer esto, ahí está diciendo, que tiene la boca echada, o eh, y este lado, otro filetón, los dos filetones, que eran bien grandes, antes de echarle la lechuga, de ponerle la lechuga, le vamos a echar, el limón, este es, el toque más importante, aquí caballero, y este empalizado, aguanta cantidad, el limón sobre, va a quedar el juguito bien ahí, ay papá, qué rico tal, bien acidito, qué rico, como tiene jugo los limones, wow, y me está cayendo, en las hereditas, y me está acabando, ahhh, yo, 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 ah, jajajaja, tengo las manos, es barata de pescar, las rayas rubias, me pinchan y eso, y acabaron conmigo, y por último, le voy a poner, mi lechuguita, yo le quito, estos trozos en medio, a mí no me gusta a mí ahí está la vida la vitamina está y yo no sé si está la vitamina no pero le quito un poco de cosas mira qué lindo hay mi mamá mami tenemos mamá de visita en la casa ahora ya estaba enfermita pero está mejorcita y ya pudo venir a vernos qué esto se lo voy a poner entero porque a ti te gusta la vitamina esto fue invento mío y otra que más entonces le voy a echarle un coquecito más de la mayonesa a mí me gusta mucho la mayonesa al pan mami claro imagina que te eches la mayonesa a la lechuga puede ser, todo es posible en la cocina aquí no hay nada bien y mal hecho esto es como ustedes quieren está loco con su tema ni en qué cantidad le estás echando sí, sí ya miren para esto qué cosa más linda para cerrar esto va a ser un poquito complicado porque este pan se me desbarato por no tener un buen cuchillo para contarlo ay papá como tú dices ay papá miren cómo está esto ya está eso ya está listo ya está listo ya está listo mamá estás listo hoy se te van a quitar las ganas de comer pescado con pan miren más o menos dice que más chiquito lo que tú no te quieras comer lo dejas por eso es un buen pedazo y este es que tiene el fileto un gordote ay ay espérate mira eso dios mío ay cómo le puedo meter más a eso bueno paso para allá ya puedes empezar por estar un poquito caliente miren ay qué abusador ya a ver que está calentico nos dice ahí cómo está mmmm ya no lo había ni comido yo quería comer esto yo quería comer esto viste bien rico ya probaste el pescado o la parte del pescado este fue lo primero sé que bien me quedó aquí tenemos el pescado que vamos a comer ahorita con arroz y va a quedar pescado para mañana aquí lo picamos ya caballero miren esto que cosa más linda no a mí me encanta el pan con pescado mete en agua sí vamos termina el video para ver si yo empiezo a comer es tarde mmm 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 qué rico comerse una de las cosas que más me gusta de verdad es el toque final es el limón ese limoncito al final le da el toque ese que le falta de verdad lo único que le faltaba de verdad y ahí está un poquitito un poquito de limón si no lo tienen no lo echen y si no les gusta no lo echen pero el limón de verdad ayuda muchísimo pues nada familia esto es todo lo que tenemos por hoy les tengo una recetica bien buena que quiero hacer con ravi rubia también entonces tengo que ir a pescar a buscarla si pienso hoy esta semana si Dios quiere las vamos a buscar para hacer una receta diferente que mi mamá nacía antes en Cuba hace muchos años atrás y la quiero hacer aquí es algo sencillo y bien rico si les quieren mucho caballero no olviden una manito para arriba que eso ayuda muchísimo estos canales pequeños y nada nos vemos en la otra